Hola y bienvenidos a esta presentación de doble inmersión. Yo soy Charisse Jones. El propósito de esta presentación es para repasar las pautas para la solicitud del programa de doble inmersión para los estudiantes que ingresarán al kinder. Durante esta presentación vamos a hablar de acceso de los recursos de doble inmersión en la página web, información general sobre el proceso y también detalles de cómo solicitar. Este documento está publicado en la página web de Lawndale. Si ya ha leído este documento puede considerar saltarse esta presentación porque la información repita. En la página web de Lawndalesd.net, línea inclinada de i, encontrarán mucha información. Para cambiar el idioma de la página web, usa el icono de Google para cambiar del inglés a otro idioma. En la página web, encontrará presentaciones del programa. La flecha azul indica dónde están. Las flechas anaranjadas muestran cómo acceder el documento de pautas de solicitud. La flecha verde indica el lugar de la solicitud, que será disponible el 14 de enero. Después de repasar la información en la página web, puede traer sus preguntas a nuestras sesiones de preguntas y respuestas el 2 de febrero presentadas virtualmente a través de Zoom. La reunión de la mañana a las 9 y media será facilitada en español con interpretación al inglés. La reunión de las 5 de la tarde será facilitada en inglés con interpretación al español. Puede acceder el enlace de Zoom en la página web. Información general. Cualquier familia que desea inscribir a un estudiante en Kinder en el programa de doble mersión debe presentar una solicitud entre el 14 de enero y el 25 de febrero. Las solicitudes recibidas después del 25 de febrero no recibirán los beneficios de nivel al que puede pertenecer y se agregarán a la lista de espera detrás de todos los demás solicitantes que entregaron su solicitud a tiempo. Ningún estudiante está garantizado un cupo en una clase de Kinder doble mersión. Hay que entregar una solicitud antes de la fecha límite. El espacio es limitado y los estudiantes son aceptados en base de un proceso de aleatorización nivelada que considera los requisitos del programa, los hermanos actualmente matriculados en doble mersión en el distrito de Lawndale, la residencia en la zona de asistencia del distrito de Lawndale y el empleo de los padres en el distrito de Lawndale. Todos los solicitantes del mismo nivel de prioridad que entregan solicitudes entre el 14 de enero y el 25 de febrero tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados para participar en el programa. Las clases de Kinder de doble mersión se ofrecen en las escuelas primarias de Mark Twain y Billy Mitchell. Todos los estudiantes de primaria que participan en el programa de doble mersión estarán inscritos en la primaria de Mark Twain o Billy Mitchell. El personal de las escuelas está disponible para ayudar con este proceso de solicitud. Llame a la escuela Mark Twain al 310-675-9134 o Billy Mitchell al 310-676-6140 para ayuda. Por favor, haga una cita antes de venir a la escuela. Cualquier familia interesada con un niño o niña que ingrese al Kinder puede presentar una solicitud independientemente de su residencia en Lawndale. Las familias de los estudiantes que reciben servicios de educación especial pueden presentar una solicitud. La participación en doble mersión debe discutirse con el equipo del IEP. Llenando la solicitud Envíe solamente una solicitud por estudiante. Si necesita hacer alguna corrección, comuníquese conmigo. Si está solicitando gemelos, envíe una solicitud para cada niño. Estudiantes aceptados, se les ofrecerá la admisión en Billy Mitchell o Mark Twain según la respuesta del padre o tutor en la solicitud. El estudiante no será considerado para un vacante en un sitio escolar si el padre o tutor indicó no estoy interesado en esa escuela. Los padres y tutores no podrán cambiar su preferencia de escuela después del 25 de febrero. Como parte de la solicitud, se le harán una serie de preguntas sobre cómo su hijo usa el español y el inglés. Sus respuestas deben reflejar con precisión las habilidades lingüísticas de su hijo. Las respuestas falsas en este cuestionario de lenguaje arriesgan los principios clave del programa y pueden hacer que el niño sea excluido del programa. Recibirá un correo electrónico para confirmar el recibo de la solicitud entre uno y dos días después de entregarla. Es responsabilidad de los padres asegurarse de que se haya recibido la solicitud. Si usted no recibe la carta de confirmación después de dos días, envíe un correo electrónico a mí. Espere recibir la notificación de aceptación o declinación por correo electrónico antes del 4 de marzo de 2022. Llame a las oficinas principales de Mark Twain o Billy Mitchell si no recibe el correo electrónico. Los detalles de los procedimientos de inscripción, los requisitos de permisos y las fechas límite se incluirán en el correo electrónico de notificación. Es responsabilidad del padre o tutor comunicarse con nosotros en caso de que no reciba el correo electrónico. No completar los pasos descritos en el correo electrónico de notificación puede resultar en la pérdida del lugar. Presentar una solicitud de doble inversión no inscribe a su hijo en kindergarten. Visite a la página web del distrito de Longdale para inscribir a su hijo en kindergarten. Muchísimas gracias por ver esta presentación. Gracias por ver este video.